Venga, entonces, vamos a esas dos vías motivacionales para conseguir aquello que te propones mejorando tu organización personal y tu gestión del tiempo. La primera estrategia es la que yo llamo la vía racional, la estrategia de la obligación. Es esa estrategia a través de la cual nos obligamos y nos disciplinamos en hacer algo. Simplemente, intencionadamente, lo que hacemos es proponérnoslo y hacerlo. Esa estrategia se identifica por autoconversaciones o autoafirmaciones, o incluso por afirmaciones que vamos comentando a tercera persona cuando decimos tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y realmente es una estrategia que funciona, aunque he de decirte que a nadie le gusta la obligación. Y de hecho, cuando nosotros decimos a los demás, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro, nuestra cara se tuerce. Empezamos a torcer la nariz, adelantamos esas frases por un puff. ¿Cómo decir? ¡Qué pesado! En general no nos gusta la obligación. Es por eso que muchas personas consideran que esa vía no es la efectiva, pero suele serlo. Suele ser una vía muy efectiva, con excepción, claramente, al caso de mi alumna María Dolores, que a ella no le funcionaba, pero no le funcionaba por una razón. Una razón que te contaré más adelante. Pero en general he de decirte que esta estrategia suele funcionar, sobre todo, en unas condiciones muy específicas, que también te detallaré más adelante, ubiquémonos a nivel neuronal, ¿no? De la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que gobierna los comportamientos intencionados, las funciones ejecutivas del cerebro, a través de las cuales nosotros nos proponemos hacer algo y verticalmente, por toda una serie de procesos neuronales, digo verticalmente porque la corteza es la parte exterior del cerebro, verticalmente se inicia una serie de mensajes, una sinapsis, lo que son las conexiones, ¿no?, entre neuronas que hacen que esa orden se transmita al resto del cuerpo y que iniciemos a poner en práctica una serie de comportamientos, ¿vale? Por lo tanto, es un tipo de estrategia que es muy efectiva, sobre todo en aquellas personas que tienen una alta voluntad, ¿vale?, que fácilmente son capaces de proponerse algo, visualizarlo y entonces lo ejecutan. Si has intentado la estrategia de la obligación y no te ha funcionado, muy probablemente será porque estás cometiendo un error conceptual. Tal vez, aun siendo una persona disciplinada, te estés dedicando, estés realizando actividades que no te gustan, no se te dan bien o no están alineadas con tu propósito profesional o incluso vital. Eso es muy importante y esta es la clave por la que mi alumna María Dolores no conseguía aplicar bien esta estrategia, pese a ser una persona muy, muy, muy disciplinada y con una gran fuerza de voluntad. Pero no hay, no hay intención y no hay obligación que pueda con todas aquellas tareas para las que no sentimos una vocación. Tarde o temprano, quizás, al principio, vamos aplicando esta estrategia y nos funciona, pero al final nos vamos agotando y ese agotamiento llegará a un límite que hará que nuestro cuerpo no quiera más. Nos agotamos, se nos acaban las pilas, se nos acaban los recursos y se nos acaban la motivación, básicamente. Y esto era lo que le pasaba a mi alumna. Tenía mucha fuerza de voluntad, pero estaba realizando tareas que no le llenaban, precisamente. Y cosa que, sin embargo, le había sucedido a otros alumnos míos. Al contrario, ¿por qué les estaba funcionando esa estrategia de la disciplina de la obligación? Porque estaban realizando tareas que les gustaban. Habían cumplido con su vocación, por así decirlo. Estaban cumpliendo con su vocación. Y entonces, usar la disciplina en aquellas tareas que les gustaban o les venían bien y estaban alineadas con su propósito, hacía que sintieran placer en realizarla y que esa estrategia de la disciplina les dotaba de una estructura que le permitía gestionar mejor sus tiempos y mejorar su organización personal. Pero en el caso de mi alumna no. Ella, debido precisamente a esa fuerza de voluntad, había construido una arquitectura mental alrededor de toda una serie de tareas y actividades que no les gustaban o le llenaban profesionalmente. Si eres una persona disciplinada, pero aún siendo disciplinada no te está resultando efectiva esa disciplina, recapacita. Analiza de todo aquello que estás haciendo, qué se te da mejor, qué es lo que te gusta más, dedícate a ello y subcontrata. Encarga, dilega a otras personas todo aquello que, sin embargo, se está convirtiendo en un lastre para ti. Quiero ayudarte, pero claro, yo puedo ayudarte en la medida en la que tú compartes tu caso. En la medida en la que tú compartes tu caso, no excluyas, ojo, no excluyas la posibilidad de que analice tu caso, te pregunte un poquito más y prepare un vídeo con la solución y los mejores consejos para ti, para tu propio caso. Fíjate qué interesante, ¿eh? Así que no pares de seguir este canal. Sigue, sigue, sigue compartiendo. Sigue... Seguramente tú conocerás a algún vecino de casa, familiar, compañero o compañera de trabajo que puede que esté teniendo alguno de estos problemas. Entonces, no renuncies en compartirle esta información, compartirle este vídeo. Y te recuerdo, te recuerdo, mi nombre es Roberto. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.